Amigos, el Caribe se apodera del octágono del UFC cuando el peleador cubano Robeles de Spain se enfrente al dominicano Waldo Cortés Acosta el próximo 11 de mayo en el UFC San Luis. El cubano desmutó hace poco en el UFC 299 consiguiendo victoria por knockout. De hecho, es su quinta pelea profesional de MMA. Todas han terminado antes del límite. El dominicano Waldo Cortés Acosta tiene récord profesional de 11 victorias, una derrota dentro del UFC 4-1 y viene de una victoria por decisión sobre el veterano Andrei Barlovsky. Lo único seguro en este combate, señores, es que no va a necesitar la intervención de los jueces, no va a llegar a las tarjetas. Déjenme su pronóstico, Robeles de Spain o Waldo Cortés Acosta.